Bueno, para hablar de la Teodología de la Liberación, tenemos que hablar, estamos hablando precisamente de transformaciones de la Iglesia, de la Iglesia Católica en particular. Mete, cada uno de nosotros sabemos o entendemos, somos cercanos o alguna vez dimensionamos que la Iglesia Católica es tan importante en América Latina como también es importante la conquista en América Latina. Y no son sinónimos, pero guardan muchas semejanzas en su construcción histórica, Mete. De tal manera que quizás en América Latina ocupe la mayor cantidad de feligreses respondiendo a esta Iglesia en particular que es la Católica. Y su llegada en América Latina, la llegada al cristianismo, al continente se produce clarotada a través de la conquista, por eso la mano o el abrazo está ahí. Y aunque no todos los ecleséticos compartieron el punto de vista, digamos, de las autoridades de la conquista o la autoridad colonial, el ejemplo está, alguna vez lo mencionamos hace algunos años atrás en Rock and Pop, un debate que se llamó Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, donde el fray Bartolomé de las Casas es, bueno, el primer obispo quien en 1600-1500 difunde, digamos, comulgar a quienes, digamos, se encontraban bajo la situación de esclavitud, situación que, digamos, atravesó todas las comunidades o a todas las naciones originarias o pueblos originarios. Pero eso no deja de ser, digamos, un elemento más de cómo se transforma la Iglesia Católica. La primera idea que deberíamos manifestar es que esa conjunción o esa duplicidad entre conquista e Iglesia Católica tiene que ver también con una institución que durante toda su existencia ha sido una institución tramada dentro de la estructura de poder. Primero, quizás, como elemento para, digamos, separarlo analíticamente, para entenderlo nada más, pero conviven, digamos, estas dos lógicas. La primera lógica, podríamos ser que la Iglesia es como la institución para difundir la religión del conquistador, del dominador, del opresor. Y en una segunda instancia, solamente analíticamente estamos pensando, la Iglesia Católica como institución, como institución, no estoy hablando de sus peligroses, sino como institución, está integrado permanentemente o está integrado a las capas dominantes de la sociedad, como propietaria de bienes, como propietaria de tierra, como propietaria latifundista, como propietaria excedentaria, como propietaria de riqueza, digamos, que ha constituido tanto en su dominio ideológico como en sus dominios materiales en la sociedad latinoamericana en particular. Y en esa idea, obviamente, se ha ido, como durante los años más cercanos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y ahí traemos rápidamente el pensamiento más cercano, hemos encontrado que en la segunda mitad del siglo XX hay una idea que ha generado un conservadurismo, digamos, bien militante de las Iglesias, a tal punto, mente, que hay como una especie de tensión que se fue, digamos, un poco cuestionando en los años 60, 50, cuando algunos sacerdotes empezaron a distanciarse un poco de la visión que está más pegado al culto religioso y empezaron a tomar una idea que está en la estructura eclesiástica, que es la ayuda al prójimo. Y esas diferencias entre el culto al ritual eclesiástico frente a otra idea que es más cercana al prójimo fue, digamos, comandando una idea que es lo que vamos a hablar hoy, que es la teología de la liberación. Un referente renovador fue Juan Pablo XXIII, que propició, digamos, la apertura de la Iglesia frente a un conservadurismo que ocupó el lugar desde la conquista hasta casi, si no está mal decirlo, hasta el presente. Juan XXIII, a diferencia, digamos, de toda la propensión de la Iglesia Católica, abrió o concentró su visión en los sectores más pobres y oprimidos. Y acá nos acercamos a la teoría de la dependencia que charlamos la semana pasada, nos acercamos a un autor más conocido, quizás, para el ámbito, digamos, que esté vinculado a la educación, que es Pablo Freire. Y en ese sentido, pensar o liberar las transformaciones a través de los sectores oprimidos y los sectores más carenciados o más pobres, presentan a un Juan XXIII que intenta tramar o intenta convocar al primer concilio del Vaticano, en la cual ese concilio se reúne entre 1962 y 1965 bajo una consigna, mete, que nos acerca a otro constado de la Iglesia, bajo el signo, digamos, de pensar o introducir importantes reformas que tengan que ver con pensar la Iglesia con el compromiso social de una sociedad, de una sociedad que no es cualquier sociedad, sino que es la sociedad latinoamericana. Y en ese sentido, la sociedad latinoamericana, si hay algo que ha comenzado o comenzó a ilumbrarse en 1960, pero es la Teología de la Liberación, es que las condiciones históricas en las cuales aupérrimamente han vivido los campesinos, los indígenas, los trabajadores, los obreros en general, ha sido bajo el suplicio o la tortura de instrumentos de lucro en función de los terratenientes, en función de las fábricas, pocas, pero en su presistencia algunas conviven o viven con el poder, y que ahora está bajo personas que, digamos, han convivido bajo la humillación permanente desde su llegada o por un acercamiento, no encuentro sino acercamiento, en la conquista de América Latina hasta la actualidad. Y si algo que la Teología de la Liberación ha brindado ha sido una discusión profunda hacia la Iglesia, y ese concilio Vaticano que presentó Juan XXIII a América Latina, generó, claro, una idea fuertemente conservadora, digamos, que es la que se escucha permanentemente cuestionar contra las organizaciones de mujeres o feministas, quizás el empleo más fuerte sea el aborto, o quizás se escuchó fuertemente con el crecimiento igualitario y demás cuestiones. Esa Iglesia conservadora, evidentemente, rechaza toda vinculación con los pueblos oprimidos y pobres, y que, digamos, ha conciliado una idea preconciliada, es decir, no aceptar ningún cambio de las transformaciones de la Iglesia. Luego de eso, también existió una ala moderada, o podríamos ser en contra o en favor de la Teología de la Liberación, donde esa amplia Iglesia está representada por Paulo VI, donde hay una idea, ahí, más moderada, de pensar las transformaciones y los acercamientos a la Iglesia. Y luego existe la idea más innovadora, en cuyas vertientes ingresan varios elementos de la Teología de la Liberación. La Teología de la Liberación, en América Latina, a través de una conferencia episcopal en Medellín, en Colombia, basó su documento, o su manifiesto de los obispos del Tercer Mundo, en las cuales hay algunos elementos, Mete, que pronuncian con mucha fuerza luchar en contra de la pobreza y la inequidad para liberar, fíjate, Mete, la opresión, para liberarse de la opresión que se presenta en todo el territorio latinoamericano, para poner en Iglesia, no solamente en denunciar la injusticia, sino también separarse de este sistema capitalista, fíjate, y colaborar con la construcción de un nuevo mundo, con un tiempo y espacio que presenta identidades más justas. Y esa idea o esa Teología de la Liberación es tan fuerte en el sentido de esa conferencia en Medellín, que prepara a la Iglesia un territorio, digamos, o un espacio en las cuales se vierte un contexto totalmente distinto a la construcción de la Iglesia conservadora, en su matriz conquistadora y colonizadora, que tiene tanta fuerza en América Latina. Sí, ya sé, una Iglesia resurda, van a decir. Y tiene que tener una Iglesia resurda, tal cual. Y en ese debate mete en Medellín, en el 67, 68, ese manifiesto de poner la Iglesia al servicio del pueblo, hubo como dos rupturas grandes. Por un lado estuvo la senda del desarrollismo, que también hemos hablado en Rock and Pop sobre este tema, en las cuales previamente, digamos, el desarrollismo, digamos, es lo que se ha sostenido como progreso o progresismo por parte de Norteamérica y en la cual estaba bajo la Alianza de Alianza para el Progreso, bajo la bandera de Kennedy. Y por otro lado, y acá tiene mucha relación para que ellos, para que se quieran recordar, puede meterse en Metrolândia o en Principio Esperanza, está el otro bando de esta idea, que se separa del desarrollismo y se acerca la teoría de la dependencia, de la cual hablamos la semana pasada. Y esa línea que se acercó a la teoría de la dependencia es la que pone en cuestión el pronunciamiento del desarrollo o el subdesarrollo y se concentra, mete más en un cristianismo revolucionario o iglesia zurda, como usted mencionó. ¿Qué es lo que tiene innovar la teoría de la liberación? ¿Qué es lo que guarda o qué es lo que está presentando? O empezar a poner más en claridad si eso se puede llegar a hacer en esta presentación. La innovación de la rebelión del tercer mundo es lo que pone la teoría de la liberación. Y el deseo de cambio es lo que está atravesando toda esta manifestación. Y ese deseo de cambio está acompañado por una idea no menor, que es la idea de práctica, la práctica, poner el cuerpo a las cosas. Y esa práctica, esa práctica revolucionaria la encontramos con sacerdotes que podríamos mencionar algunos, como Camilo Torre, que se incorpora a la guerrilla y muere en la emboscada en una manifestación más que gloriosa. Ernesto Cardenal, escritor y poeta que participó frente a otros sacerdotes en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Otros buscaron otras prácticas o prácticas históricas que se incorporaron también en una manifiesta participación activa con los campesinos, con los barrios pobres, con organizaciones obreras, buscando la transformación, digamos así, del régimen de trabajo y del poder social. El peruano Gustavo Gutiérrez es uno, el brasileño, el brasileño, perdón, el Gélder Cámara es otro, digamos. Son, digamos, obispos que han presentado a América Latina a través de comunidades eclesiásticas bien de base, en Guatemala, en México, en Nicaragua hay experiencias del movimiento de sacerdotes del tercer mundo que guardan la construcción de hombro a hombro y de fusil a fusil también. Y en la Argentina, digamos, el espacio más cercano para nuestros ojos, en el 67, por ejemplo, se construye un espacio que se llama Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, formado por curas obreros o curas de villa, que abandonaron los claustros de los seminarios para tener una militancia más social. Y frente a esa idea, digamos, la iglesia oficial reaccionó fuertemente cuestionando esta posición, digamos, de dirigir a la liberación. Y esa reacción no solamente fue en contra de los curas villeros, donde Carlos Mujica, quizá, digamos, sea una síntesis bastante amplia de esto, junto a Enrique D'Angilelli, digamos, sea una manifestación de esta expresión de teología de la liberación, que enfrentan la ultraderecha de la iglesia católica y que en esa ultraderecha la manifestación más cruenta son las dictadoras militares que, junto, digamos, con la colisión de las corporaciones nacionales y junto a la lógica militar de Estados Unidos, los curas de este mundo fueron, digamos, el blanco señalado para la represión. Y muchos de estos religiosos fueron torturados, asesinados por los gobiernos latinoamericanos, gobiernos entre comillas o dictadura. Y en Argentina, bueno, Videla se encargó, hizo carne a Angelelli. El proceso de la triple A se lo comió a Mujica o las fuerzas más religionarias, junto con las monjas, digamos, de francesa, Alicia y Donit, alguien se podrá acordar de esas monjas francesas que se vincularon al tercer mundismo. Es decir, para un poco presentar esta idea de la teología de la liberación es interesante porque es cuando un sector de la iglesia muy importante comienza a poner los ojos en América Latina, comienza a poner sus ojos en el territorio, comienza, digamos, a ver a América Latina frente a una situación de opresión y comienza a tomar la idea o a concentrar una idea de liberación en América Latina. Y esa idea se ha construido o se construyó bajo las bases de hombro a hombro, como comúnmente se dice, en una visión de la historia que es muy interesante plantear y que guarda mucha relación con lo que habíamos presentado la semana pasadamente. Un poco para decir que esta presentación de una teología de la liberación guarda mucho significado con los compromisos de cuestionar un poco el orden conservador, de un poco radicalizar las líneas moderadas y un poco presentar una visión un poco más innovadora en los términos de encontrar o entender que los cambios, por lo menos en estos espacios que a veces están tan cerrados, vinculados al desasosiego y donde es posible, digamos, pensar mundos o mundos distintos en América Latina. Profe, bueno, supongo, no sé si... vos sabés que justo la semana pasada vi la peli esta, la de Darín, la de Trapero, Elefante Blanco, no sé si la vi, la de los Juras Villeros. Es fuertísima, ¿eh? Sí, 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 claro. Bueno, esto es un buen material que hablabas, mencionamente. Claro. Me estaba acordando, en relación a todo eso, por lo de Mujica también, pero la desesperación y la angustia que te agarra cuando ves como que es algo que está tan difícil de solucionar por políticas que han sido totalmente represoras y que no han focalizado ahí, no en solucionar, sino en encercarlos y en seguir haciendo... bueno, ¿qué me voy a poner a explicarte? Es muy recomendable para cualquiera, pero es fuerte, la verdad que te deja ahí medio temblando casi. Claro, claro. Sí, totalmente. Y es una buena idea lo que has presentado recién, de poder ver, digamos, por qué no lo puedo relatar acá, digamos, pero verlo, digamos, más gráficamente y con la filmación, digamos, claro, es más que interesante. Sí. Sí, sí, totalmente. Profe, buena semana, ¿eh? Este abrazo re grande, maestro. Impecable como siempre, ¿eh? Yo me voy a permitir acá decirle a los amigos que, como corresponde, un buen aplauso merecedor para el Profe Vélez, se toma su tiempo todos los lunes. La semana que viene estamos por acá, Profe. Pero sí, mete, ahí vamos a estar firmes. Abrazo grande, amigo. Abrazo grande. Cuídese, ¿eh? Chau, chau.